Buenas tardes, en este año el toma de protección de los integrantes del Comité Municipal del Brieguo Chinango, Puebla. El día de hoy contamos con la presencia de nuestro amigo diputado Néstor Camarillo Medina, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. De nuestra amiga Laura Zapata Martínez, diputada local por el distrito 02 con sede en Guauchinango, Puebla. De nuestro amigo Noé Velázquez Guevara, presidente del Comité Municipal del Brieguo Chinango. Desde luego agradecerles acá la presencia de nuestro amigo Teodomiro Ortega, presidente estatal de la CNC. Agradecer la presencia de nuestro amigo Adrián Trujillo, subsecretario de Organización del Comité Directivo Estatal de nuestro Instituto Político. Gracias por estar con nosotros. Agradecerle a nuestro amigo Margarito Espinosa Martínez, en representación de nuestro amigo Artemio Hernández Garrido, presidente municipal de Chimpón, Puebla. Y desde luego agradecerle a nuestro amigo Bernardo Vite. Gracias por estar con nosotros en el distinguido entrevista de aquí de Guauchinango. Desde luego vamos a darle un fuerte aplauso a todo el comité municipal del Brieguo Chinango. Que el día de hoy me protesta ante todos ustedes queriéndonos como destino de su amor. El aplauso más fuerte de hoy lo quiero pedir para todas y todos los tristes que el día de hoy nos honra con su presencia. Un aplauso fuerte para todos ustedes. Ustedes son la fuerza que nos honra la fuerza de nuestro partido revolucionario institucional. Pues vamos a dar inicio a nuestro programa escuchando a continuación a nuestro amigo Noé Velázquez Guevara, presidente del Comité Municipal del PRI en Guauchinango. Buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer que estén con nosotros aquí presentes. Gracias a mi amigo diputado Néstor Camarillo, a mi amiga Laura Zapata, que siempre tiene la disposición para acompañarnos. A nuestro amigo Teodomiro Ortega, un líder nato, gran persona y que siempre está dispuesto a apoyarnos. Gracias por todo tu apoyo, mi Teo. Gracias. Gracias. Mi amigo Adrián Trujillo, subsecretario del estatal. Mi amigo Bernardo Vinte, excelente persona, gran amigo y siempre participativo con el Comité Municipal. Nuestro amigo Cristian Zapata, bienvenido amigo. Mi amigo Margarito, como siempre participativo y con todo el apoyo hacia con nosotros. Buenas tardes a todos. Distinguidos miembros del presidium, honorable presidente del Comité Estatal de nuestro Partido Revolucionario Institucional. Militantes, cuadros, simpatizantes, dirigentes, apreciables ciudadanas y ciudadanos. Líderes de organización, sectores civiles de nuestro municipio de Guauchinango, Puebla. El motivo que hoy nos congrega corresponde al nombramiento de las personas que integrarán el Comité Municipal de Guauchinango, Puebla. De conformidad con lo establecido en el artículo 150, párrafo segundo de los estatutos que rigen nuestro Partido Revolucionario Institucional. Hoy, después de varios años, hemos dejado de ser protagonistas a nivel municipal en diversas entidades de nuestro municipio de Guauchinango. Guauchinango debe de poner el ejemplo y ser ejemplo de un nuevo municipio a nivel estatal y federal. Para tal efecto, resulta necesario e indispensable la renovación estructural, organizacional y funcional de nuestro Partido Revolucionario Institucional. Los partidos políticos corresponden a mecanismos para acceder al poder, debiendo ser garantistas de una buena administración. Es la razón principal que nos ocupa. Por tal motivo, y acatando los valores, principios y fines establecidos en los estatutos de nuestro Partido Revolucionario Institucional, es necesario transformar permanentemente, internamente y externamente y de frente a la Nación. La estructura organizacional, disciplinada, leal y transparente de nuestro Partido reclama nuevos cuadros, novedosas formas organizacionales previstas de nuestros estatutos y, sobre todo, un proyecto de municipio que, para tales efectos, estamos trabajando en un nuevo modelo de partido. Un proyecto que sirva de mecanismo para el desarrollo y crecimiento social, político y económico municipal. Un crecimiento económico, político y social a nivel municipal. Reclama un partido con liderazgo, formados con valores sociales. Necesita de personas con raíces guauchinanguenses, ciudadanos con origen y conocimiento de las necesidades municipales. Nuestro proyecto de partido y de municipio, con orígenes y raíces guauchinanguenses, parte con la consolidación de la reglamentación municipal que actualmente es nula a nivel local y cuyos objetivos y fines consolidarán y robustecerán la participación del Partido Revolucionario Institucional. Con miras a formar gobierno, la arquitectura y base jurídica es necesaria para la construcción y consolidación de un nuevo modelo de municipio. Con rumbo a un gobierno municipal transparente, una administración pública municipal respetuosa de los derechos humanos, pero sobre todo con una gran moralidad administrativa. Un proyecto municipal con servicios públicos sin objeto de discriminación, un proyecto municipal con funciones públicas eficientes y eficaces. En mi carácter de presidente del Honorable Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, es mi responsabilidad consolidar dicho proyecto. Es mi obligación devolver a los ciudadanos y ciudadanas de nuestros integrantes y simpatizantes lo que por décadas les han negado. Es un privilegio para mí servir al Partido Revolucionario Institucional y un honor encabezar un proyecto con rumbo para los ciudadanos y ciudadanas, un proyecto con origen y raíces guachinanguenses. Gracias. Gracias. Y bien compañeras y compañeros, a continuación se procede al acto protocolario de toma de protesta a los integrantes del Comité Municipal del Rien Guachinango por parte de nuestro amigo y diputado Néstor Camarillo Medina, presidente del Comité Erectivo Estatal de nuestro Instituto Político. Suplico a todos los presentes, poderse de pie. Vamos a esperar un minuto, parece que una silla se rompió. Vamos a aguantar un minuto en lo que checan. Por favor, además permitan que quienes además pueden ayudar, ayuden para que no se haga ahí problema. Se resbaló la silla me parece. Pues ustedes me indican ahí abajo cuando todo bien, todo está bien. Despacito, despacito. Muy bien, un fuerte aplauso para nuestra compañera Jique. Siempre de pie, muy bien. Ahí está la silla. Más que mucho, cuidadito. ¿Está bien? Muy bien. Compañeras y compañeros de partido. Después de aquí ya checar que está bien nuestra compañera. Quiero decirles que me siento muy honrado de estar aquí con ustedes. Y pedirle a quienes van a tomar protesta en esta tarde, junto con nuestros compañeros de la CNC, aquí presentes. Recordarles, como ya es costumbre en nuestro partido, que cuando levanten su mano, digan, sí, protesto, pero quiero que griten. No quiero que lo mencione, quiero que se grite fuerte, para que se escuche en Palacio Municipal, que vamos por la Presidencia Municipal en dos mil veinticuatro. Que desde aquí se escuche fuerte, que vamos por la Presidencia Municipal. Y la vamos a ganar. Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos que rigen al Partido Revolucionario Institucional, desempeñando leal y patrióticamente, el cargo para el que han sido electos, con patriotismo, con honradez, con honestidad, con eficacia y eficiencia, apegados a los principios de la revolución y sujetos a que el partido y sus militantes se los demanden o se los reconozcan. Enhorabuena y que viva el PRI. Eso, sí. En ese mismo acto se procede a la entrega de nombramientos a los integrantes del Comité Municipal del PRI en Huachinango. Recibe el nombramiento doctor Filiberto Otero Salas, de la organización del Comité Municipal. También recibe el nombramiento a Efraín Montoya Pérez, Acción Política, el Lanzi Montiel Franco, de Acción y Operación Política. Nuestro amigo Adelio Garrido Martínez, también como secretario de Acción Electoral del Comité Municipal. Germán Islas Hernández, como secretario de Acción Electoral del Comité Municipal. Nuestro amigo ingeniero Juan Carlos, también pasa a recibir su nombramiento. Maestro Adolfo Ocarina González, también recibe el nombramiento de gestión social, de coordinador general, el vicendio Santiago, la maestra Vanessa Iván Azoto, también recibe el nombramiento. Nuestro amigo, el maestro Alejo Santo, secretario de Acción Electoral, también recibe el nombramiento. Nuestra amiga Marta Rosalinda Cerona, secretaria de Finanzas. Nuestro amigo, amiga Fernanda Reyes Ortega. Gracias. Fernanda Reyes Ortega, María del Rosario López Mena, secretaria de Vinculación Empresarial. Efraín Cruz Salvador, secretario de Deportes del Comité Municipal. Iván González Hernández, la secretaria de Salud. Salvador Borgado Hernández, secretario de Organización Seccional. Nuestro amigo Rocha Uriani Yacereño Caselán, secretario de Vinculación con Adultos Mayores. Gracias. 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 ¡No! Vamos. Gracias. 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 Vamos a pedirles que no se vayan a los diputados de esta entrevista que están en la foto del grupo con el diputado Néstor Camarillo y de esta manera, bueno, nos quede esta foto del recuerdo que estará recorriendo las redes sociales de nuestro estado y más allá de nuestras fronteras que darán cuenta de este acto protocolario de toma de protesta al comité municipal ellos son quienes estarán justamente coordinando los trabajos justamente con todas y todos los felicitas con miras a recuperar la presidencia de aquí de Huachinaco, por eso es importante el trabajo y el apoyo que puedan dar todas y todos los felicitas para todo este comité que se acerquen, que trabajen conjuntamente con ellos para que de esta manera se pueda lograr la unidad y desde luego restablecer todo aquello que se ha perdido aquí en Huachinaco así es que, bueno pues es importante la presencia de todos ustedes el apoyo oral desde luego el apoyo físico y desde luego el trabajo total y decidido de todos ellos directamente con todos ustedes